¡Claro que sí! 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 pasado, no pueden estar en tu presente, en tu presente tienen que estar las cosas positivas de la vida, pensar de manera positiva, decir si lo voy a hacer, si lo voy a lograr, si voy para allá, si yo voy a estar allá, quiero estar allá, si yo voy a crecer, si yo voy a cambiar, si yo voy a dejar ese maldito vicio que me está acabando conmigo, aquellos que tienen problemas de adición a las drogas, al alcohol, a los juegos de azar, a las mujeres en vicio, todo lo que se hace fuera de la normalidad, en vicio trae problemas. Te va a traer problemas, te va a llevar a un abismo, donde para tu poder salir de el, no es imposible, pero va a tener que luchar mucho, para salir de el, trata de no caer en ese rol, como han caído muchos, en este mundo, que por una probadita, no porque el que fulano anda con un carro del año ahí, pero mira las mujeres como le andan atrás, hoy no ve la clase de mujeres que son, tú no le ves como se le ve, este nalgatorio, esas mujeres que andan ahí, lo bella que está, pero mira que mamazota que se está dando ese muchachón, y mira como yo estoy, ¿qué pasa? No, es que la venta le está yendo bien con la venta de la droga, carajo, tú no ves cada vez que ese hombre compra un pote de romo, cuando vienen las mujeres y se le acercan a beber de ese pote de romo y ya está él dando nalgadita y agarrando y vaina, eso es bueno, cada vez que agarra y se da un tabaco de eso, un cigarro, de marihuana, como se enciende, como se eleva y como, como que se goza y las mujeres y todo el mundazo como atrás, ¿qué pasa papá? ¿qué pasa? ¿quiere pertenecer a ese mundo maldito, a ese mundo desgraciado? No que me voy a jugar unos numeritos, que me soñé, que me, oye, solamente se sueña aquel estúpido que piensa en los juegos, yo nunca he jugado en mí, yo no sé ni cómo se juega la lotería, nada, cómo se juega, nada que el DAO, que la carta, que el dominio, yo sé en el dominio poner ficha, la carta la conozco porque fui a la escuela y me aprendí los números, pero por Dios, el alcohol, no, nunca ha formado parte de mi vida, si me tomo un traguito de vino, si aún compartir, agarro y me puedo tomar quizás una pequeñita, una cervecita, mi gente, pero nada, en exceso ni en control, nada que me controle, que tenga que ver con las cosas negativas de la vida, no deje que nadie controle tu vida, que pertenezca al mundo de Satanás, ahora si viene de Dios, si viene de nuestro Padre Celestial, déjate controlar por completo, entrégate a Él, bañate de Él, bañate de esa agua bendita, de ese amor bendito, de esa palabra bendita, que solamente salen de nuestro Padre Celestial, de Jehová Dios, Radameca nació en el máster, que les habla, está aquí de pie, porque Jehová Dios me encomendó para esta labor, dijo Radamez, esto es lo tuyo, Radamez, tú tienes la virtud, tú tienes el talento, se necesita que en la tierra personas como tú, que tengan la facilidad de la palabra, que no tengan miedo, temor de hablarle al público, que sean creativos, que puedan realizar en el momento, según van hablando, van conversando, van llegando cosas a la mente, y tú tienes la creatividad para hacerlo, pero que pasa, Radamez encarnación fue hacerlo en un curso de locución, no, Radamez encarnación fue a una universidad graduarse de alguna carrera, no, Radamez encarnación, Jehová Dios, como a mí, a otros que andan a estar predicando en las iglesias, que tienen la potestad, que tienen la facilidad de la palabra, el atreverse a pararse frente a un micrófono, ¿verdad? Entonces, esas personas son conducidas por Jehová Dios, Jehová Dios es maravilloso, nosotros tenemos que seguir luchando, hablar por lo demás, ser ejemplo en la vida, que si Él nos da la facilidad de nosotros poder comunicarle al público, hacerle llegar cosas positivas en la vida, como la que debe llevar el ser humano a una vida sana, estamos en temporada navideña, la chica máster, mi hija más pequeña, la hormiguita atómica, está ya en los controles, con el tema de apertura, mi gente, para llevar alegría a todos ustedes, óyeme, que se manifieste la bendición de Dios, en tu corazón, en tu familia, en tu vida, en tu hogar, en el mundo, vamos a proclamarlo, temporada navideña, sabrosa, Oficial, la tradición navideña, alegría, alegría, en este momento, y hasta que usted quiera, por Radio Siva, felicia, ser delante navideño, Siva, sabor navideño, Siva, sabor navideño, Eso, mi hija, adelante, adelante, dale para allá. Eso. ¡Epa! ¡Está brosa! ¡Está bonito! ¡Dale, Gaster Master! ¡Está comible! ¡Papá, yo me lleno de ellos! ¡Ey! ¡Y yo me lo creo! ¡Un palerito! ¡Con sabor! ¡Aquí suena la bella! ¡Aquí suena la bella! ¡Yo quiero gozar! ¡Cócrame un antecierto para la vacina! ¡Azorna, como decía Seria! ¡Contando bien! ¡Ey! ¡Saloso! ¡Fueba, hueba! ¡Garita! ¡Va! ¡Fueba, hueba! ¡Aquí suena la bella! ¡Va! 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 ¡Azorri! ¡Sambroso! ¡Oyeme! Navidad, Navidad, mi gente, temporada navideña A decorar los hogares, a prender los arbolitos ¡Oyeme! A poner la casa bonita, elegante Alegría, a poner música navideña, mi gente ¡Oye, me supo, pone la temporada, que da una vibra, lo pone hermoso! ¡Hace falta, mi gente! Esa armonía, hace falta, gente, la alegría Hace falta que todo el mundo, los hogares, mi gente Se ponga música navideña Para que la vida se sienta diferente Estamos pasando por situaciones difíciles Todos lo sabemos, mi gente Cuántos catástrofes, cuántos problemas Mi gente, esto está terrible No es nada fácil, mi gente, lo que está sucediendo Lo que está aconteciendo La vida está difícil Está terrible Esto es algo Que ¡Oyeme! Dame saludita por acá Eso es algo, mi gente Que está Encendida, mi gente ¡Claro que sí! ¡Sabroso! Explícame ¡Oyeme! ¡Epa! ¡Dime a ver! Y entonces ¡Oyeme! Estamos en tiempo Navideño Estamos en tiempo de Navidad Estamos en tiempo sabroso Para gozar, para disfrutar Como tiene que ser Como debe de ser Bienvenidos todos a este programa Vamos a ver a otra gente Desde el Parque Independencia 12 de la Sánchez Todo que te queda con el máster La vida es maravillosa Es hermosa Ya van a ver La vida es Diferente De gente Eso no hay aquí Óyeme Entonces De gente Saludar a nuestra gente Como siempre De la Feria De la Sánchez La Paz De Honduras Del 30 de Mayo La familia de la Cruz Gente También la gente allá En Puerto Plata Andrés Andrés Cruz Siempre le manda Saludos Allá Todo aquel que está allá En Puerto Plata Mi gente Óyeme Eso es así Mi gente Hermoso Sabroso Como debe de ser Viente Óyeme Saludar a nuestra gente De allá del 12 De la Sánchez De Jaina Por allá Encendido Por allá Tere Genuina La gente del 12 También Sabroso Como debe de ser Dame eso por acá Mi reina Óyeme Cuanta gente hermosa En el 11 En el 10 El kilómetro 9 De la Sánchez Sabroso Como debe de ser Óyeme Esto es en vivo Mi gente del programa Sabrosongo Ay mamacita Como tiene que ser Adelante Adelante Óyeme Ay Pero tiempo para gozar Miente Eso es así Pagoza 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 Viente Óyeme Una temporada Hermosa Una temporada Bella Mi gente Nuestra gente Del kilómetro 9 De la Sánchez Por allá está Ramona de Paula Ramona de Paula Que siempre está en sintonía Con nosotros Disfrutándose El programa También otra gente De la Sánchez Ocho y medio Por allá Los reales Los reales Los reales Del ocho y medio De la Sánchez Encendido Tuvieron sus fiestas patronales Sus fiestas patronales Ahora mi gente En diciembre La fiesta De navidad Del barrio San José Gente disfrutando Gozando De esa fiesta Navideña La fiesta Con un público Hermoso Con mucha gente Mi gente Eso estaba allí Encendido Sabroso Gente Óyeme Cuanta gente Estaban disfrutando De esta fiesta Navideña Gente Felicidades Para los organizadores A Miguel A todos los muchachos A todos allá en el 7 Que tuvieron su fiesta Navideña Como siempre Gente Nuestra gente Encendida En los jardines del sur Allá en el 7 También está la agrupación Yo soy Y siempre seré KM7 Yo soy Y siempre seré KM7 Alante Alante Sabroso Nuestra gente También Del barrio Más sabroso El barrio Más querido El barrio Enriquillo KM8 Alante Alante Viente Encendido Agente del kilómetro 8 Vamos a saludarlo Más adelante Ponme un temita Ponle un tema Musical Para nuestra gente Besos Sabroso Otra vez Vivo Esa la vida Esa la vida Yo quiero Comprar Estante Y quiero Para la vacila Comprar Estante Y quiero Para la vacila Cuando se acabe Estante Cuando se acabe Estante Este año Comprar Fue cuando Empiezo La vacila Fue cuando Empiezo La vacila No vamos a Estante Esta navidad Esta navidad Ya quiero Pasar Ojalá Ojalá Y quiero Para la vacila Rosano Y ya fue La media noche Y ya fue La media noche Me voy a Comprar Un salto Un salto Yo Un salto Un salto Eso Pues Ese es el sueño Hasta que Fale Eso Si es que Un salto Traigo una tuya Para que te levante Traigo una tuya Para que te levante Un salto Un salto Un salto Un salto Está que darte Llegamos a la casa Vamos a cantar Llegamos a la casa Vamos a cantar No hay un puente Hasta tres Todo el mundo Diga que Uno Este es el viernes Se te mueva Tres Cuando hago la puerta Ya Uno Dos Tres Cuando hago la puerta Ya Traigo una tuya Para que te levante Traigo una tuya Para que te levante La tuya está caliente La tuya está que arde Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón Vamos a formar un vacilón Y nosotros el sabor Sauna Sauna Un salto Mira En vivo De cuando a gente Cuando a gente En vivo En vivo en este momento conectado, conectado, conectado con nosotros José Reynoso él se dio el hombre en la palabra de Dios José Reynoso que nació el mismo día en una misma lechita en un solo gutico entre papá y mamá jajajaja vino acompañado de su hermano gemelo el mello Pascual Reynoso para ellos bendiciones de Dios felicidades la gente que vinieron a hacer el bien llevar amor, paz, propiedad llevar el mensaje a tanta familia mi gente que ya van rumbo al aniversario número 50 en la casa de oración del Espíritu Santo, acá en el barrio Riquillo KGM8, todos los sábados están ahí a las 7 de la noche pero de manera individual también en los días de semana, José Reynoso está allá en la caoba en Herrera llevando el mensaje de Dios y don Pascual allá en los Mamelle llevando también la palabra y el mensaje de Dios pero el sábado están juntos como debe de ser todos los sábados a las 7 de la noche en el barrio Riquillo KM8 en la casa de oración del Espíritu Santo bendiciones por allá también tenemos a Ceneida Concepción de la familia Concepción bendiciones también Domingo Alberto Montaño con nosotros en sintonía por allá también Henry González sale adelante adelante Henry González gozándose disfrutándose del mejor programa por acá por Facebook sin competencia dice Henry González activo por el máster desde Estados Unidos allá desde New Jersey bien desde New Jersey ¿dónde está? escribiste New Jersey escribiste New York dime a ver desde Estados Unidos cuando viene a ver está en New Jersey New Jersey es un estado mi gente que hace frontera ahí con New York del otro lado está Conérico que es la parte cuando se va a arrancar para allá por allá en Massachusetts que hace también frontera con New York con Nueva York mi gente la ciudad más próspera la ciudad más famosa del mundo Nueva York sin lugar a duda y no es la capital de Estados Unidos sin embargo es la más popular porque aquí en Nueva York hay gente del mundo en interno bien en New York en ese estado no se duerme 24 horas encendida trabajando día y noche todo el mundo mi gente se trabaja de día de noche a toda hora no se duerme en New York sabroso bendiciones mi hermano Henry González Jesús Félix el Chúa el Chúa el hombre siempre llevando con el boceo y la vaina me soñé en un combate con Chúa y amanecí con un dolor de cabeza y los ojos como hinchados y todo yo no me suelo a soñar más con ese moreno oye fue un sueño que me hice nada más con Jesús Félix y el Chúa y amanecí con un dolor de cabeza y los ojos como hinchados y un dolor en el cuerpo pero ven acá Chúa por Dios así no hasta en sueño tú da golpe ahí no el muchacho está encendido por allá en el café mi gente de Herrera dándole la oportunidad que él tuvo en su niñez en su adolescencia cuando entró al club Ramón Paula a recibir las instrucciones de boceo mi gente ahora ya él con más experiencia más adulto y gente más preparado entonces ahora él está con los jóvenes con los niños adolescentes dándole la práctica mi gente del boceo un deporte sano un deporte que te mantiene alejado de muchas cosas negativas que tiene la vida los vicios que son lo principal de mi gente que tanto daño hacen por allá encendido Wendy García también con nosotros Wendy García disfrutándose del mejor programa donde está el negro del sazón el negro que más gusta el negro más bello que está más bueno no bobacita nori nori madera nori madera mi cuñada nori claro que sea amor mi reina bella que jehová dios derrame bendiciones en tu hogar en tu familia completa tanto los que están aquí en el distrito nacional al junto de tu querido esposo mi hermano obispo encarnación el doctor obispo encarnación y todos tus hijos y también allá lo que están allá en Valverde más o menos de sitios familiares y lo que están fuera porque están los oye los hijos por allá algunos están fuera en Estados Unidos y demás mi gente de la familia la familia se vive dispersando se vive viajando mi gente cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo de irse a vivir a playas extranjeras buscando la manera verdad pensando en el sueño verdad de poder lograr con más facilidad la estabilidad económica mi gente que está tan difícil acá en nuestro país la República Dominicana está pasando por una situación muy difícil entonces mi gente toda aquel que tiene la oportunidad muchos abandonan hasta las universidades mi gente hasta después de graduarse en una profesión acá en el país hay muchos que han tenido la oportunidad de un visado de una residencia mi gente no lo han pensado dos veces para ir ¿verdad? a tirar la aventura y le ha ido bien le ha ido bien porque es que la cultura mi gente es otra aunque en otro país es alegre es contento es de esto pero la miseria está creciendo óyeme no es nada fácil todo todo está caro y cada vez que usted va al supermercado es tremendo si va hoy con mil pesos ya en este tiempo deja pasar vergüenza que usted va en el supermercado bueno a comprar quizás un ching de cebolla un ching de ¿verdad? el área donde están los vegetales a comprar larguito miente pero no puede darle la vuelta al supermercado no puede no puede porque es que todo está caro y entonces usted regresa al otro día o a dos días y entonces lo mismo que usted compró ya está en otro precio por dios esto es para que cojamos un lazo y no que mi Dios padre celestial mete manos por allá está Carlos Félix por allá dice mi hermano creo que Carlos Félix también muchas felicidades para ti y los KM8 desde Boston en Boston Massachusetts por allá está en sintonía Carlos Félix también bendiciones por allá también en Boston ahí está Eddie Manzueta está la nena también que está en sintonía siempre Don Antero Doña Dulce encendió Eddie Junior a todos los muchachones José Luis el Mayimba por allá también en Boston en Providence al lado está la familia Encarnación por allá está Juan Pachanga sabroso está Vicenta Moya adelante adelante ahí está Robert Lebrón está el Chupe JC Tatara Jacqueline Elía Martín cuánta gente hay KM8 en Providence Rhode Island que disfruten esperamos que aquel que no pueda venir verdad a disfrutar de la familia al junte familiar que muchos pueden lograr de gente de comprar un ticket de avión para venir a pasarlo con sus familiares es difícil mi gente para otras personas porque es que la vida está dura mi gente entonces muchas personas van en busca del sueño de poder comprarse un ranchito de este lado una casita sacan un apartamento y esto y aquello y para tú poder lograr eso tiene que limitarte de gasto y uno de los gastos más grandes que hay mi gente es cuando tú toma un avión para venir al país por qué razón primeramente tiene que comprar ropa para ti para ti propiamente porque va a venir con tu ropita no va a venir con trapo viejo tiene que traerle algo a la familia imagínate tú tanto en ropa en cositas regalitos y también en efectivo el efectivo entonces cuando tú vienes tú vienes a gastar todo el dinero que tú traes olvídate que ha gastar que tú vienes entonces cuando tú duras por acá 15 20 25 30 días son también pérdidas también de un tiempo que tú vas a durar sin trabajar allá en Estados Unidos tiene que pagar la renta por adelantado todo dejarlo preparado ¿verdad? el pago de gas luz todo para tu poder venir al país es un gasto y si viene acompañado de familiares es mucho mayor todavía no es nada fácil hay que estar por ahí para uno sabe se ve bonito se ve alegre cuando los familiares vienen al país a visitar la familia por un sacrificio bastante grande ¿entiendes? y todo aquel que quiere progresar tiene que lamentablemente durar varios años sin venir al país ¿verdad? cohibirse de cosas entonces dicen no, déjame yo a lo mejor mandarle un efectivo lógico porque tú te imaginas para tú venir a gastar dos mil dólares o tres mil dólares en un viaje al país si ya tú viniste quizá el año pasado o algo pues tú lo resuelves cuando viene a ver con doscientos dólares claro porque doscientos dolaritos caen bien ¿verdad? a una familia que le manden ¿verdad que sí? es más barato también imagínate la vida es así mi gente la vida es hermosa pero tenemos que entender mucho también que están aquí en el Distrito Nacional mi gente están preparándose como mi cuñada que está acostumbrada a su Navidad nori madera pasarse su Navidad en familia ir por lo menos en esa temporada no fallar de irse para allá gente es hermoso juntarse con la familia claro la cena de Pascua pasárselo todo reunido comenzar a recordar momentos hermosos bellos de la vida ver a familiares allí vecinos que se crearon gente que se crearon juntos toda una vida y ver su pueblo de nuevo mi gente la mente ¿verdad? hermoso es hermoso se siente algo diferente pero en lo económico mi gente está dura la cosa está difícil vamos a ver mi gente el programa de hoy primeramente algo especial mi gente es el problema de Israel mi gente por Dios ya van más de 30 mil muertos wow jamás Israel eso para allá eso está terrible más de 30 mil muertos por Dios este es un año fatal en el mundo cuánta tragedia mi gente y por qué razón el 2023 ha sido un año de tragedia una detrás de otra mi gente es difícil es difícil lo que ha venido pasando mi gente las cosas que han venido ocurriendo mi gente y esto es terrible y esto es terrible qué pasa Dios está la tierra de Dios mi gente Israel como dice la Biblia entonces qué pasó allí por qué razón tiene que suceder esto en Israel la tierra prometida imagínense ustedes qué va a pasar ahora qué dirán las iglesias por qué razón si eso está escrito allí en la Biblia van a tener que hablarle al mundo explicarle por qué razón esto tenía que ocurrir si era algo que estaba allí asentado en la Biblia plasmado ahí qué tenía que ocurrir porque la tierra prometida imagínense ustedes el pueblo escogido por Dios en el mundo Israel y ocurrir esto cuánta familia mi gente perdida es increíble bueno vamos a esperar a ver qué sucede mi gente en Santiago de los Caballeros el síndico por allá está caliente Abel Martínez mi gente así como ocurrió aquí en la 27 de febrero ese accidente miente de esta pared que colapsó en los días el día 18 de la lluvia grande que está marcado ahí ya ese día 18 está marcado para siempre ahora allá en Santiago en el horario de la noche del domingo pues fueron a quitar una valla pero de esta de la grande mi gente de la grandota de la que son torres esa la grandota que tienen de acero mi gente puro esto y comenzaron a cortarla para quitarla porque supuestamente estaba en un lugar que no estaba supuesto estar ahí esta valla entonces imagínense ustedes el gobierno de turno el PRM bueno pues se apostaron allí tuvieron una llamada rápida y se apostaron allí de manera rápida a parar que siguieran cortando el letrero pero que pasa o sea la tubería que eso tenía el letrero pero ya estaba mi gente como en un 90% ya cortado lo tuvo lo estuvo a cero fuerte pero como está la temporada ahora mismo de lluvia y que hace momento de brisa y bien quieto mi gente pues arrestaron a lo que estaban allí cortando los tubos porque él se apostó allí con militares la gente del PRM lo detuvieron lo llevaron al cuartel policial y gente en un ratito después viene y colaza gente esta torre y cayó encima de unos cuantos vehículos la suerte mi gente que no hay muertos todavía pero imagínense ustedes vamos a ver que va a pasar más adelante si hay personas ahí que van a quedar incapacitados o qué porque colasó encima de varios vehículos una torre que pesa imagínense toneladas qué feo esto qué triste que la política llegue a esa parte a esta algo tan bajo porque eso es político a ver martínez es del PLD y la valla que estaban cortando allí la foto de el presidente PRM y el candidato a Santiago mi gente me parece que por la sindicatura que él va era que estaban ahí en esa valla en esa foto ahí bueno qué feo esto qué triste toda es es tremendo lo que está pasando mi gente pero la vida es así esto está si los viajeros todavía todo está flojo mi gente vamos a ver cuando los viajeros van a comenzar a bajar para el país por lo regular ella entrando de eso del 20 por ahí que se ve la llegada masiva porque como le diría le estaba comentando hace un rato la gente espera casi el último momento para no tomar tanto tiempo de vacaciones porque no es nada fácil mi gente el que vive allá de manera fija que reside allá no es nada fácil agarrar y durar por aquí un mes sin laborar allá es tremendo y más que viene la devolución de los impuestos allá del incontá que la gente cobra su chelito en enero mi gente ya ustedes saben entonces el trabajo hay que cuidarlo y mucha gente espera el último momento para durar por lo menos una semana a 10 días aquí solamente y regresar otra vez a las labores allá a Estados Unidos mi gente y en los demás países mi gente donde todo el mundo viene mucha gente de muchos países al país mi gente para acá de visitas de vacaciones para acá ya tú sabes mucho turismo mucho turismo no es navidad eso ayuda a la economía en diciembre del país claro que sí 12 dólares 12 euros ayudan sabroso chica master dime explícame ay mamacita los siete hicieron su fiesta lo lograron todo donde están las cajas navideñas donde están las funditas navideñas saben que las cajas eran la costumbre del partido reformista doctor Joaquín Baraguel la caja de navidad su hermana doña Emma de los Vallejos hay mamacita oye aquella la gente estaba tradicionalmente ya la caja de navidad pero ahora en este gobierno vemos es funda fundita entonces la funda navideña todavía no se ven en las calles los bonos navideños se está comentando sobre eso porque ya como el gobierno a través de la tarjeta de solidaridad y también en los bonos esto que regaló a través de los celulares que muchas familias salieron agraciadas supuestamente agraciadas otros dicen que no que ya esa familia estaba inscrita y por eso le llegó porque a todo el mundo no le llegó parece que lo que no estaban inscritos y no era una cantidad para todo el país es algo limitado solamente para una porción mi gente un por ciento de los dominicanos no para todos para otros ellos le van a dar su funda navideña y parece que el bono el bono va a venir también para hacerle llegar su bono a muchas familias bueno esto es así mi gente la vida es de esta manera navidad sabroso eso de broma la mamá humana yo vine para que tú me des un caro ábreme la puerta pero ábreme la boca ábreme la puerta porque si no te la rompo ábreme la puerta pero al sufrir como mi rey dame vamos a formar un vacilón ustedes ponen el ron y nosotros el sabor vamos a formar un vacilón ustedes ponen el ron y nosotros el sabor navidad para el pueblo para el pueblo que no encaja que no importa el pueblo necesita carajo navidad 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 la música de navidad da alegría claro que sea en que haya hoy en que haya problemas porque la situación económica sabemos todos que no es lo mismo y es igual mi gente después de ese COVID wow del COVID para acá mi gente es una desgracia que es terrible lo que ha venido ocurriendo bien después de esa temporada bueno gente pero vamos vamos a esperar porque el país la familia pobre mi gente están en necesidad necesitan de algo en diciembre porque imagínense ustedes una familia pobre con 4 y 5 muchachos comprarles ropa ya que lo tienen acostumbrado en las navidades wow y aparte de la ropa hay algunos que todavía esperan a Santa Claus con regalos imagínense ustedes no es nada fácil gente es terrible porque usted va a la tienda donde venden las ropas nuevas y para comprarle una pinta a un niño a un niño Dios mío Dios 4 mil 5 mil pesos toda la vaina para comprarle ya te saben sus zapaticos sus cositas su juguete completa a un solo o sea que si le va a comprar el guito no es nada fácil cuando tú agarras una blusita de una niña o un polochecito de un molletito que tú ves que Dios mío Dios que dice mil mil doscientos mil trescientos un poloche o una blusita y se ve en la alta y qué voy a hacer y en cuánto va a salir la pinta de este muchacho o de esta muchacha y el pantalón entonces y los zapatos ay Dios mío Dios miente terrible no es nada fácil esto pero la gente se le ingenia busca la forma porque hay que hacerlo imagínense ustedes hay que hacer el esfuerzo por allá Blanco Moya con nosotros Blanco Moya miente usted sabe que Blanco Moya tuvo con éxito su cena tradicional navideña acá en el barrio Riquillo que hay en 8 en la calle primera como siempre lo hace cada año para traerle alegría a unas cuantas familias del barrio porque no se puede imagínense ustedes el barrio completo es algo que no es nada fácil es una ayuda por lo menos para ayudar a una parte del barrio así también hemos estado viendo que Elías también está preparando el regidor también para alegrar a otra parte del barrio también estoy escuchando como siempre ha venido haciendo también Juan Dionisio Rodríguez Restituyo también alegrar a otra cantidad de personas de verdad de familia en el barrio bueno que bien que alegre Blanco Moya que viene trabajando un fajador de gente incansable que está ahí fajado preparado siempre con la familia algo muy bonito porque Blanco Moya ha tenido la suerte de que sus hijos después que crecieron no lo abandonaron mi gente no es nada fácil esto mi gente porque es que muchos hijos imagínense ustedes hacen familia se casan se van y ya tienen su familia tienen otro hogar y esto y tienen compromiso propio de ellos ¿verdad? pero hay muchos que teniendo el tiempo o no buscan la manera de sacar un tiempo para ir a visitar a papá a mamá para ir a compartir con ellos no todo el mundo tiene esa suerte entonces Blanco Moya sus hijos ya crecieron hombres y mujeres y tiene la ha tenido la suerte de que sus hijos siempre donde él está van a acompañarle hacerle su corito a visitar al viejo claro que sí a visitar papá hacerle corito a papá y comparten con él mi gente que hermoso es la vida eso es hermoso felicidades Blanco Moya claro que sí nuestro regidor ponte la pila ya póngase la pila a ver qué día es que van a dar esos regalitos navideños acá en el barrio sabroso venimos más adelante con los cumpleaños y lo que dice el máster pero vamos a saludar nuestra gente de nuestro barrio Enriquillo que M8 el barrio más alegre el más contento donde está la mujer más buena la chapeadora más grande aunque sea chivosa tan buena oye la mujer KM8 cuidado con ella son muy rápidas ay Dios mío viene de alta gracia oye que mujer encendía si hay una mujer en el barrio de Riquillo KM8 que beben ya tú sabes tragan cerveza y romo que eso es encendido oye pero tan buena muchas mujeres buenas encendía ya ustedes saben que oye cuando se ponen una ligera ya tú sabes para para impresionar la vaina ay Dios mío es de alta gracia ahí están los hombres con la babita y la vaina oye encendía son cariñosas y vainas y coquetonas los hombres más caros los que más gastan están en el barrio Enriquillo KM8 pero es porque las mujeres los chapean también oye cuando se les acaba al menudo en la bebedera en el colmado ahí tienen ya tú sabes la litiga hay que buscársela para el fiajo porque tienen crédito esos malditos de todo el colmado arrancan para el colmado de la 16 para el de fría ahí viene se les acabó la vaina para un fiajito dejan un clavito para entonces coger para el otro colmado de la primera se dan par de fría y la pagan y después las otras frías va fiaj arranca para Antonio Álvarez allá también van y pagan par de fría con el otro clavito que dejaron y cuando se les termina ya tú sabes las otras hay que apuntársela en el papelito en el cuaderno ahhh oye no son fácil acá los pájaros están chapeando en el barrio riquillo calle 28 gente de la calle primera que siempre está alegre contenta sabrosa la familia de los santos por allá de Delio Delio santo encendido por allá Don Papo encendió la familia también Peña Riva el netico por allá de su gente sabroso Sonia Rodríguez cuánta gente encendía sabrosa la gente de la calle 16 Miguel Acevedo recuerda calle 16 en honor en memoria a Miguel Acevedo por allá ahí está la familia Corona oye me los veo la familia Vulgo la familia García ey los Martínez por encendido cuidado con ellos los Bolanco los Félix la familia Miniel por allá Fátima la hermana de Clique ay mamacita en sintonía con nosotros la familia Cruz Florian por allá chan con chan don Luis chan con chan que Dios lo tenga en gloria por allá está su hijo el Pompín el Pompín y su hijo querido Carlito también con los mejores patelitos los patelitos más sabrosos sabrosongo del KM8 y gente en gozadera total mi gente por allá Antonio Álvarez encendido oye la gente de Antonio Álvarez los motoconchos a Purito por allá los muchachones el motoconcho el Satre number one el rey de la Chacabana por allá Don Bolívar el capellán a Danilza por allá la familia Pozo la familia Acosta la familia Mojica los Flores ey la familia Guayteabo la familia Hernández por allá el doctor encendido la familia Abreo por allá de Mario Valdechero la familia Aquino a Piquito Boquechancleta por allá ey su hijo Pipila el Pipila el rey de las mujeres son 15 que tiene yo no sé bueno el muchachón está que yo no sé cómo es que resuelven esas 15 mujeres hay que revisarlo hay que revisar de qué clase de patillita que se está dando ay mamacita la familia Araujo Aria ahí está la morena la negra la bella la mujer que sabe de belleza el salón más claro el salón donde te ponen verdaderamente hermosa mujer no da tanta vuelta hombre buscando salón de belleza vete allá Antonio Álvaro donde se muara se muara Araujo Aria se muara salón viente por allá Antonio Álvaro la familia también de los San Quintín adelante adelante la familia también de luna sabrosa la familia Mancebo por allá la profesora Migue encendía la familia también Zabá Ailda Zabá por allá del Castro por allá la familia de Don Mon el viejo Mon ay mamacita el rubio toda su gente viente vámonos encendido con los cumpleaños hoy día y lo que dice el máster sabroso pongan los cumpleaños a toda aquella gente que nació un día como hoy sabroso sabroso otra gente de la parte alta allá en Villa Consuelo Villa Juana Villa Agrícola Villa Francica Villa María Villa Duarte por allá la familia Hernández Aísis Hernández encendía Victoria que se escane que se sane que se ponga bien mamacita por allá mi gente en Herrera sabroso en el café por allá ey cuidado con Juan Juan Mangulina Juan Mangulina adelante adelante también ponerlo al carrizo por allá Tony Genuino Tony Genuino a toda esa gente que mandaron por acá del KM8 para allá por el carrizo hey encendió bendiciones para todos ellos miente de Pantoja sabroso muchachona dame el mambo ay Dios mío para felicitar un año más en tu vida a los que se están poniendo viejos ay ya yo dejé de cumplir años no quiero cumplir más papá Dios me borró de la lista de los cumplidores ya yo no oye Vladimir Martínez bendiciones felicidades que lo cumpla feliz Esperanza Contreras también está de festejo está celebrando que lo celebren grande Tomás Ramírez bendiciones que lo gocen que lo disfruten Edwin Duero también está hoy celebrando un cumpleaños más un año más Rafael Vargas bendiciones de Dios claro que sí Andrés Mora también está hoy cumpliendo nació 18 de diciembre Yolanda Reyes mi amor disfruta en familia gózatelo Manuel Hernández también hoy está celebrando festejando gozándoselo Marcos Encarnación hay apellido claro tiene óyeme está también de fiesta de cumpleaños que lo celebre que lo cumpla feliz Leonardo Batista también está cumpliendo años para todos ellos que Jehová Dios le dé vida y salud que puedan cumplir muchos años más de vida la vida es maravillosa mi gente cumplir un año más estamos hablando de 365 días que tiene el año y merece ustedes multiplicado cuando una persona ya entra en edad pasada ya de los 40 años mi gente cuánto año de vida cuánto día cuánta semana cuántas horas gente es increíble es increíble imagínense ustedes si la vejez no existiera o sea que las personas pudieran durar más tiempo de vida pues ustedes ¿y a dónde van a acabar tanta gente en este planeta? ¿eh? iban a tener que hacer casa del lado del mar por ahí los ríos ¿dónde? porque por Dios ni con los edificios se ha podido cada día más y más crece la población mi gente en el mundo es increíble mi gente porque está supuesto así como se nace también que de igual manera pasen a mejor vida o sea que muera también un número de personas pero mi gente hay muchos empejecientes son más son más los que están vivos que los que mueren o sea que los que nacen mi gente no hay nada fácil entonces imagínense ustedes bueno terrible mi gente un temita por allá antes de irnos con lo que es el máster algo diferente lo que es el máster en el día de hoy el mensaje de hoy saludos para ti antes es el máster sí sí con felicitaciones cariño y mucho abrazo vamos a celebrar la vida sin caparacos bendura el caballo oye no vuelve no vuelve a la gente la gente el monstruo el monstruo de la gente a darnos muchos abrazos ¡Eso! Navidad sin aparato, mi gente, claro que sí. Sabrosongo, sabroso. Tu Real Pollo por allá ahogando. Tu Real Pollo ahogando. Encendido, en sintonía con nosotros. Mi gente, la página que transmite en este programa. Que a través de ellos, de esas páginas hermosas que nos dan el apoyo. Mi gente, para que este programa se difunda más, le llegue a más personas, a más familias. Acá en la República Dominicana y el mundo. Ahí está la página de Frank Álvarez. Claro que sí. Recordando los 80, recordando los 80. También la página de mi compadre Ron y Alessandra Costa. Los Amigos por Siempre del Barrio Enriquillo. Los Amigos por Siempre del Barrio Enriquillo. Encendido. Los Reales, los Reales de Noche y Medio. También ahí en el 7. Yo soy y siempre seré KM7. Adelante, adelante. Sabroso. También está la página Dominicano. De verdad. Dominicano de verdad. Encendido y la página Dominicano. Soy. Óyeme. Dominicanos y Amigos. También está por allá Dominicanos y Amigos. Dominicanos y Amigos. Y Dominicano de verdad. Encendido y la página de los Genuinos Show. Recuerda que estamos por Facebook. Los Genuinos Show. Radamés Genuino Encarnación. Y en YouTube. Puedes ver toda nuestra programación. Todos nuestros videos de manera permanente. En el momento que guste. Los Genuinos Show KM8. Los Genuinos Show KM8. En YouTube. Y gente. Sabroso. Vámonos. La parte final. El mensaje de hoy. De lo que dice el Master. ¿Qué dice el Master? En este día. El mensaje de hoy día. La vida. De los países del mundo. Hay países que han sido muy maltratadas. Vigente. Porque. Han venido arrastrando. Lo que es. La vida. Del caudillismo. Mi gente. Los países. Donde. Se vive. Sin voz. Sin voto. Los dictadores. Aquí en República Dominicana. Tuvimos una época. ¿Verdad? Pero. Imagínense ustedes. De los años 30. Por allá. Eso hace tiempo ya. Que. Pasó. Lo tiempo de Trujillo. Y eso se superó. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Lo superamos. Aquí en República Dominicana. Mientras. Pero hay países. Que no lo han superado. Y otros todavía lo están viviendo. Haití. Y otros vecinos. Que están ahí. No han superado. Allá. La dictadura. Que vivieron. En los tiempos de Jean-Claude Ovalier. Esos tiempos. Mi gente. Lo dejaron marcado para siempre. Ahí. Pasando una vida. Terrible. Algo. Fatal. Mi gente. Porque es que. En un país. Que no haya democracia. Porque nosotros conocemos como. La democracia. Como la parte positiva de la vida. La parte buena de la vida. La parte del futuro. La parte donde tú puedes expresarte. Que puede hablar. ¿Verdad? Que tiene oportunidades. En la vida de crecer. Que puede pensar. Hacia el futuro. En un país. Donde. Está. La democracia. La libertad. La depresión. Pero. En estos países. Mi gente. Donde está la dictadura. Es diferente. Ahí está Cuba. Gente. Los cubanos. Sabes lo que es una gente. Que tú tengas. El día marcado. Para tú ir al supermercado. A comprar. Algo de comer. ¿Eh? Que tú cada vez que quieras comerte eso. No puede ir a buscarlo. Porque tiene un día de venta. ¿Eh? Que no tiene libertad de expresión. Escuchar la música que te plazca. Hablar en las emisoras. Criticar. Y esto. Cosa que estén haciendo. El gobierno. Algo. Libertad de expresión. Decir las cosas que no te gustan. No poder hacerlo. Allí en Cuba. Por tantos años. Mi gente. Fidel Castro. Y ahora su hermano. Raúl. Es terrible. Mi gente. Ahí en Cuba. Una vida. Que. Ahí está en la casa. Así como la. Como la zona colonial. Aquí por ejemplo. Por aquí lo han dejado. Es por. Que la zona colonial. Así mismo como su. Colonización. Antigua. Para. Que permanezca. Y que esa belleza. Esa parte. ¿Verdad? De nuestro. País. Que todavía. Que todavía se mantienen. Ese tipo de construcción. Que hacían de piedra. Este tipo de cosas. ¿Verdad? Y ladrillos. Y cosas así. Pero es por eso. Solamente. No. Porque no. Porque no hayan recursos. Y no hayan querido nunca. Cambiarla. Sino que. Esa parte. Acá en el distrito nacional. Ha permanecido así. La han dejado así. Por eso. Para que permanezca. Esa parte de la colonización. Dominicana. Bien. Pero. Pero en otros países no. En otros países. Es porque no hay. Avance. Usted. Aunque tenga dinero. No puede construir. Aquí. No puede hacer nada. Usted no es nadie. El gobierno. Es el que manda. El gobierno. Es el que sabe de todo. De las conclusiones. De si usted puede. No puede tener un vehículo. Si usted puede. No puede tener una casa propia. Si usted puede comer más. De una vez. A la semana. Carne. O no. Ey. Es terrible. Es terrible. Si se puede escuchar música. Hasta que hora y el día. Entonces. Gente. Está Cuba. Entonces. Mira lo que viene y pasa. Con nuestros hermanos venezolanos. Un país. Rey de petróleo. Que tanta gente. Como nosotros los dominicanos. Que en los años. 60. 70. Viajaban. Tanto. A Venezuela. Porque. Se amó llevando. Tú quieres ir para Estados Unidos. O Venezuela. Tú califica. Para no darme para Venezuela. Wow. En esos tiempos. Mi gente. Allá. La gente que iba a Venezuela. Venía bien. Económicamente. Cambiaba su vida. Mi gente. Después. Ya. Que vino Hugo Chávez ahí. Y entonces. Viene ahora Maduro. Nicolás Maduro. Qué terrible mi gente. Lo que se está viviendo. En Venezuela. Eso da pena mi gente. Hablar con un venezolano. Mis hijos. Saliendo corriendo. De su pierna. Un país. Hermoso. Teoríticamente. Tiene muchas playas. Hermosas. Y muchas cosas bonitas. Qué hombre serle a mí. Y que por este desgraciado. Que llegó ahí. Qué maldito. A imponer la dictadura. Se ha ido abajo el país. Bueno. Para sacarlo de ahí. Hay que matarlo. Qué están esperando los venezolanos. No se saben todavía qué. Pues hace tiempo. Ya que tenían que verse revelados. Pero. Ahí está la policía. Los militares. La fuerza armada de allá. Y por qué no lo han quitado de ahí. Bueno. Parece que ellos también. Ellos están en la papa. Ellos. Ellos sí. Pueden tener de todo. El civil entonces. Que no puede tener de nada. Porque si no. Ellos lo han quitado de ahí. Si no fuera así. Bien. Y así sucesivamente. Está por ejemplo. El país. De China. Que también. Que ha. Permanecido. La parte también. De dictadura. En China. En China. Hay muchas personas. Que para poder tener su familia. Han tenido que. Salir de China. Emigrar para otro país. Para poder tener. Hacer una familia. De manera normal. Un hogar. Donde puedan tener sus hijos. Estos. Esto porque en China. Hace tiempo. Hace muchos años. Y ellos dijeron. Que por la. Población. Que son demasiado. Que no se puede tener más de un hijo. O sea que. Inmediatamente. Paren. Un niño. Que inmediatamente. Leteriza. Ya. No puede tener más. Entonces. Imaginen. Ustedes. Un país. También viene. De la dictadura. Una vida. Terrible. Y entre otros. Estados Unidos. Se habla. De que Estados Unidos. Es un país. Dictador. Pero. Ellos venden al mundo. Que es un país. Demócrata. Y han demostrado. La democracia. Le dan facilidad. A todo el mundo. Pero la gente dice que. La política es. Que la dictadura está. En que Estados Unidos. Se mueve. En torno. Al mismo país. Pero ha dado resultados. Mi gente. Porque es que nadie puede. Con Estados Unidos. A nivel económico. Siempre arriba. Arriba. Como número uno. Las cosas. Siempre más modernas. La belleza. Donde más maturita. En el mundo. Y en toda. Toda la facilidad. De que hay. Cosas de. Pero. Estados Unidos. Tiene. Sus formas. Cosas allí. Que son lo que la llevan. A la dictadura. Que a muchas personas. Se le imponen. Allí. Leyes. O sea. La gente la dice. Es por la ley. De las reglas. Que es allí. La norma de vida. Que ahí es donde está. La dictadura. Pero es que. Menos ustedes. Si se les deja. La libertad. Como en los países. Como el de nuestro. Acá en la República Dominicana. La forma de vida. De tú andar. A la hora que te dé la gana. En la calle. De tú hacer lo que te dé la gana. Que si tú robaste. O esto y lo otro. Y al otro día. O lo otro día. Está suelto. Y tiene cuarto. Entonces allí no. Estados Unidos. Si hiciste algo incorrecto. Y que ahí te preso. Después de cumplir el tiempo. Que cumpla. Preso. Esa ficha. Como lo llaman aquí. Mira. Para conseguir. Un papel. De buena conducta. Para conseguir trabajo. Nuevamente. Incorporarte. A la sociedad. Allí. Es una lucha terrible. Para tú. Volver otra vez a la sociedad. Después de. Si comete algo. Allí en Estados Unidos. La vida es así. Entonces. Este país nuestro. La República Dominicana. Es hermoso. A nosotros. Nos gusta como es. La democracia. La vivimos como nos da la gana. Aquí hablamos. Como criticamos al presidente. Decimos la cosa buena. Lo que pensamos. De él. Lo que no nos gusta. Pero. Hay también. Demasiada libertad. La libertad es buena. La democracia es buena. Pero hay demasiado. Hay que. Apretar un poquito. En algunas cosas. Lo sabemos. Y lo reconocemos nosotros. Pero. Nuestro país. Damos gracias a Dios. Que hay democracia. Y que hay oportunidades. A que mejore. Esperamos en Dios. Que en algún momento se haga. Porque hay demasiado ladrón. Dominicano ladrón de nacimiento. Si. La maldad. De nosotros. Existe. Desde que nacemos. Si. Eso es algo. Que viene ahí. La gente se. Se limita. A las cosas. Cambia su vida. Hace una vida familiar. Ejemplar. Y este tipo de cosas. Pero cuando hablamos de esto. Hablamos es. De que la mayoría. No minoría. Aquí. Están haciendo cosas mal hechas. En nuestro país. Necesitamos. Una mejoría. Ojalá. Y se pueda lograr. Ojalá. Pero. Todavía estamos. En atraso. Nos falta mucho. La vida es así mi gente. El mundo es así. Hoy. Nuestro programa. Los Reinos Show. Conradamén. Que nació en el máster. Marcando la diferencia. Haciendo historia. Por acá. Por Facebook. Por acá. Lunes. Lunes. Miércoles. Y viernes. Y viernes. Aunque. Tengo que recordarle. Ir. Dejándoselo saber. A nuestro público. Que. Los lunes. Lo estamos. Depidiendo. El lunes. El lunes. Que. Lo que sí. Oye. Papá y mamá. Cuando. En el momento. Que tomaron la decisión. De fabricar. Este ejemplar. Este monumento. Este caché. Este hombre bello. Elegante. Precioso. Caro. Alegre. Contento. Con miel. Por los poros. Óyeme. Papá Dios. Dijo. Ahí es que va. Óyeme. Mi gente. Gracias. Por la sintonía. Nos sentimos alegres. Contentos. En esta temporada. Navideña. Mi gente. Desearle a todos. Feliz Navidad. Hay que buscar los chelitos. Ingeniársela. No se puede. Sentar. A llorar. ¿Qué vamos a hacer? Hay que resolver. ¿Y para qué te pusiste a tener esos cuatro muchachos? Esos cinco muchachos. Tienes que resolver. Tienes que buscarle los chelitos. Para comprarle. Los trapitos. Y la vaina. Y la cosa. Y hacer la navideña. Y la vivienda. A ti nadie te mandó. ¿Verdad? Porque dime a ver. Eh. Si te había puesto el condón. Y la vaina. O le había puesto la inyección a la muchachona. Para no tener tantos muchachos. Algo. O su pastillita. Para no ser ni preñeja. Pero imagínate. Tuvo mano. Pues la. Bra. Ahí está. La vaina. No. Y hay en abusadores que tienen diez. Y hasta doce. Muchachos. Su santísimo Dios. Ay. Madrecita. Querida. Esa es como que las mujeres pueden tanto. Esas mujeres son. Nah. Dime tú. Que es como que. Vaca. O que. Son cerros. Esas vainas. Que tienen. No. Su santísimo. Que vientre. Ay mamacita. Nos despedimos en este día. Chica máster. Dame el mambo de Navidad. Alegría con el máster. Los amo. Temporada navideña. Gente. De alegría. De alegría. Las uvas. La manzana. Lo que no era. Eva. Mi mujer se llama Zayda. Y siempre se opone a todo. Me prohíbe que yo baile. Y que tome ron. Me brinca. Me brinca en Navidad. Yo le digo la verdad. Y que aunque Zayda se oponga. Yo vaya a tomar. Si Zayda fuera señores. Presidenta del senado. Aprobería la isenta y Navidad. Fin claro. ¿Por qué prohibirme que reba? El cascaro. Eso provoca señores. Tremendo rebundir. Caballo. Si aprobaran la isenta. Imagínense que canta. Como soporta señores. Único de chamba. ¿Qué pasaría con Capungo? Y el negrito Macabee. Si le prohíben que reban. Yo creo que se van de aquí. Por eso en las Navidades. Yo voy a hacer una fiesta. Esa. Mis amigos. Va a tomar lo que está. Y invitaré el marco. ¡Epa! ¡Aganza! Esta Navidad. Yo quiero beber. Y si es que Zayda se pone. ¿Qué le voy a hacer? Es buena Navidad. A buscar lo chelito. Donde quiera que esté. ¿Qué le voy a hacer? Esta Navidad. A comprar coca de rojo. Y si es que Zayda se pone. El vino. El ponche. La cervecita. Yo tomo un poco de vida. Y yo consigo. Y la suena Navidad. ¡Eh! ¡Eh! Y si es que Zayda se pone. ¿Qué le voy a hacer? Y si viene a bebé. Me acompaña de tomate. Con sabor desde arriba. Porque voy.